Y tú, Ecatepense, ¿qué mereces? Soy Jorge Hernández, candidato del PRI a diputado federal. Te pido, confíes en mí, porque para el PRI, primero mereces un mejor Ecatepec. Luchemos por tu colonia, por tu familia, por tus hijos. Regálame un minuto, concédeme tu voto, para que juntos hagamos un mejor Ecatepec. Soy Jorge Hernández, tu amigo, tu candidato. Juntos, hagamos historia. Vota PRI por el Distrito 11, porque primero merecemos un mejor Ecatepec. Vota este 5 de julio PRI.